Fuerzas de seguridad israelíes camufladas persiguieron este vehículo por mucho tiempo. El auto era conducido por hombres armados de Fatah y de la jihad islámica. De acuerdo a fuentes militares, la Unidad Especial Israelí fue descubierta en cierto punto por palestinos que abrieron fuego. Los israelíes respondieron abriendo fuego, matando de inmediato a los tres terroristas. El auto en el que viajaban estaba cargado de armas y explosivos. Casi todas las operaciones en que los hombres israelíes camuflados son descubiertos por los terroristas culminan con la muerte de los palestinos armados. Y este caso no fue la excepción. Desde el sábado son ocho los palestinos muertos en Jenin, Nablus y Gaza por operaciones de Tzahal. Más temprano en el asentamiento de Dan, un policía palestino murió por el fuego de Tzahal. El ejército informó que los soldados respondieron abriendo fuego luego de haber sido atacados a tiros que venían en dirección de un edificio. En Gaza la calma también brilla por su ausencia. Hombres armados palestinos instalaron explosivos en la escuela estadounidense de la ciudad. No hubo heridos, pero sí graves daños. Desde la noche de ayer el ejército clausuró los territorios palestinos. En casos de urgencias médicas y humanitarias se permitirá el ingreso a territorio israelí.